Bueno, pues en la clase de hoy el objetivo es empezar a montar cosas, ¿vale? Entonces, para empezar, cuando trabajamos con cualquier tipo de proyecto, necesitamos de alguna forma, es decir, si tengo por aquí el resultado de la clase de la semana pasada, es decir, justo la clase del jueves pasado, un momento, que acabo de abrir los settings de cámara y así configuro, ahí, configuro el setting de cámara, vale, y ahí, una cosa así. Bien, pues una vez que tengo ese tipo de cosas, ahora lo que me gustaría es montar, digamos, crear algo, pero claro, para ello, lo primero que tengo que hacer es empezar a trabajar con, vamos a ver por aquí, empezar a trabajar con algún tipo de soporte. A un nivel más avanzado, generalmente, lo que se puede hacer es trabajar con elementos impresos en 3D, pero, evidentemente, enviar algo a una impresora 3D no es ya que sea algo que lleva tiempo, pero si no, es que además cuesta dinero. Entonces, en la clase de hoy voy a proponer un truco, que es el siguiente. Vamos a ver. Bueno, estamos en la era de la nube, vale, entonces, en la era de la nube, a mí me pasa esto, de hecho, mira, se me ve ahí mi reflexión en, esto es un, uy, madre mía, este no, este es un disco de Amaral, esto no se puede reutilizar, vale, pero tengo, pues, un montón de CDs y de DVDs, madre mía, la campaña de la renta del 2007. Tengo un montón de CDs y de DVDs que, pues, ya no voy a usar, vale, tengo un montón de CDs y de DVDs que están anticuados, esto será Little People, madre mía, vale, tengo un montón de, como te digo, de CDs y de DVDs que ya no están en uso, ya no están en uso porque, además, ocurre que, pues, claro, cada día hay menos ordenadores que, de hecho, llevan entrada de CD o de DVDs y probablemente, pues, algunos CDs los tengamos directamente guardados en DVDs o en Blu-rays o directamente en discos duros extraíbles. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues, que no te digo yo en todas las casas, pero sí que yo creo que en una gran cantidad de casas hay un montón de pilas de CDs que están anticuados y que no tiramos por pena, no tiramos por nostalgia, pero realmente tampoco estamos utilizando. Entonces, la idea es que vamos a poder aprovechar, voy a realizar un ejercicio de demostración, vamos a poder aprovechar estos CDs, estos DVDs, estos soportes que ya no se usan para realizar nuestros montajes con Arduino de una forma rápida y de una forma barata. Hoy lo que quiero hacer es empezar a montar ya cosas. Entonces, de la misma forma que, mira, voy a coger dos de estos, vamos a ver, este se usa, este se usa, este no tengo ni idea de lo que tiene. Esto tiene pinta de no estar, madre mía, los grandes quesitos de Queen Vol. 2, eso no, eso no se toca. Vamos a ver, esto no tengo ni idea que es. Esto, ah, DVD de doble capa, madre mía, esto los compré, vamos a ver, no, no, perdona, esto de aquí. Eh, la película de Constantine. Ah, 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 vale, 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 vale. A ver, ahora.